Vamos entonces a cambiar radicalmente de tema y es que Héctor Acosta, quien mantiene firmes sus aspiraciones ¡Políticas! Ya está armando brollo, ¿verdad? Por causas sociales. ¿Cómo? Vamos a ver este video criticando al servicio de Nueva York. ¡Míralo! De lucha y de mentira. ¿Ustedes creen que es justo que inauguraran el 9-11 y no tenemos un hospital? ¡No, no, no! El hospital Pacuán, además de mi casa. Entonces una llama, una llama. Burla y demagogia contra un pueblo que lo ha dado todo por estos políticos que tenemos. Y encima de eso siguen burlándose de los humildes, de los pobres, de los madres. ¡No es más buena, mi hermano! Mi senador para eso está esperando, Yelida. Está esperando, claro que sí. Pero él tiene razón. Y como es posible, yo llamo al 9-11. Entonces cuando me llevan al hospital, no hay un suero, no hay una inyección, no hay una cama, no hay una cama. Pero mi vida, por lo menos tiene la esperanza de que te lleven a Santiago o que te lleven a Bonaro o a algún lado, mi vida. Hay gente que se ha muerto en la sala de los hospitales porque no hay una cama, no hay nadie. Y el camino, y el camino. Y no haya ni luz. Bueno, ojalá que cuando gane, porque todos prometen mucho al inicio. Claro, mi vida. Pero después cuando gana, todo se vuelve sal y agua. Fijándome yo, mi amor, ponme el video de nuevo. Ya mi amigo El Torito tiene el perfil. ¿Perfil político? Sí, político, mi amor, pon, mírale el barrigón, míralelo chiquito, míralelo, él viene, mi amor. El perfil lo tiene hace como tres años ya. Sí, mi vida, ay, que yo pensaba que eso era como... ¿Cómo se expresa? Ah, mi vida. ¿Cómo se expresa?